Segunda competencia de la tarde, arranca mala la partida para Duxbury, tiene problemas y se queda en el último lugar, salta rápidamente el 1, Saint-Joy Viper a tratar de tomar la punta, ataca Hugo Aigou, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse por fuera Saint-Lemite-Shift, en el cuarto se cuela por dentro Beef, luego intenta meterse en la pelea Duxbury, mientras que Water Wolf, el número 4, se ha quedado bastante lejos en el último lugar, el 1, Saint-Joy Viper está en punta con Miguel Arroyo, en el segundo Hugo Aigou con Hugo Sánchez, lo controla, está allí muy cerca, en 24-3 el parcial para los primeros 400 metros, el tercero es para Saint-Lemite-Shift, en el cuarto aparece Beef, en el quinto está el ejemplar Duxbury, mientras que Water Wolf, el número 4, continúa en la última colocación, domina el 1, Saint-Joy Viper, trae ventaja de tres cuartos de cuerpo, ahora medio cuerpo sobre Hugo Aigou, que trata de buscarlo por la parte externa, se le coloca solamente el pescueso, a dos cuerpos de la punta, aparece Saint-Lemite-Shift, a unos 8, viene apareciendo Beef, luego intenta meterse por dentro Warrior Golf y ha dejado el 5 Duxbury, nuevamente en la última colocación, 50-2 el parcial para la media milla, por la parte central de la cancha, Hugo Aigou, por dentro Saint-Joy Viper, pelea en el primer lugar, en el tercero a la expectativa aparece Saint-Lemite-Shift, al cuarto intenta meterse Beef, desde el fondo intenta mejorar el número 5 Duxbury, pero viene bastante lejos, continúa la dura lucha, Saint-Joy Viper por la parte interna y por el centro, Hugo Aigou, siguen peleando en 1-15-3 para los 6 furlones, vuelve a la punta por dentro Saint-Joy Viper, insiste por la parte externa, Hugo Aigou y está en cabeza a cabeza, se defiende el 1-1 Saint-Joy Viper, Hugo Aigou sigue presionando por la parte externa, pero saca medio cuerpo de ventaja, ahora un cuerpo, el número 1 Saint-Joy Viper, desde el tercero intenta atropellarse a Saint-Lemite-Shift, pero que va, se les viene de punta a punta el número 1, segundo, ganó Saint-Joy Viper, segundo para Hugo Aigou, tercero por dentro Beef, cuarto les emparece a Lemite-Shift, quinto Duxbury, último muy mal caminando Warriors Wolf.